Muy buenas a todos, bienvenidos a Kittos con Deliverance No vamos a hacer romano, chaval, vamos a darle duro Y aquí, para comenzar nuestra historia Así que ala, todos a leer, bocaneros Vamos niño Oh, que bonito Charles IV, rey de Bohemia y el emperador romano Hace una longa y sucesiva reina El emperador que se regaló desde Prague expandió Y sus subjetos vivieron en paz y prosperidad Cuando el emperador murió, el todo el emperador murió Más de 7,000 personas acompañaron a él en su última procesión El dueño del emperador del emperador era la mano de Charles Wenceslas IV Que su padre lo preparó para este momento toda su vida Se preparó bien, sí El emperador no tomó por su padre El emperador no tomó por su padre Estamos con los llamando bastardos El rey Sigismund de Hungría Sigismund decidió en una solución radical Se suicidó al rey para forzarlo a abdicar Entonces, se tomó por su parte de la desorda de la muerte Para obtener mayor poder por sí Se invadió la Bohemia con un gran enemigo Y comenzó a despegar las guerras del rey Ya ves, aprovecho bien la coyuntura, eh Vale No seremos el rey, ¿no? Ahí en plan a saco Bueno, pues esto es Kingdom Come Deliverance O como leche se pronuncie El caso es que estamos en la época romano Y vamos a comenzar No sé mucho de la historia, la verdad Así que todo nuevo, niño, todo nuevo Vamos a ello Perdemos ripio aquí del tema El caso es que está el rey dando caña A todo Cristo, ¿sabes? Guarjos La primera parte del siglo XV Fue una época turbulenta para el sacro imperio romano Que había florecido durante el mandato del emperador Carlos IV Ahora con su hijo Huerzeslao, el indolente El trono de Bohemia y se me ha ido Lo que sea O sea, que esto es un resumen De lo de antes, ¿no? Medio drásticas, vale, vale, vale Mini resumen, ¿sabes? Oh, qué guapo, ¿no? Oh, qué bonito ¿Quién fuera pajarito para recorrer esos bosques? ¿Qué conejo? Bueno, pues si se ve así Nada mal, ¿no? Not bad La gente a caballo Vamos recolectando algo Escalis plateada 1.403 Bueno, pues deduzco que aquí vivimos Qué bonito, ¿no? Qué épico Qué épico Esto no es rollo multijugador Es una historia Tal cual Sin que vayas Vayas No sé hablar Qué bonito, ¿no? Tiene como pica piedra ahí Bueno Soldaditos Vale O sea que esto es un pueblecito Por lo que veo ¿No? ¿Quién seremos, loco? ¿Seremos la mujer Que lleva la cesta? Nos convertiremos en cena A la princesa guerrera Tienen toda la pinta De que seamos la mujer, ¿eh? Moscumarido el herrero Bueno, marido ¿Cómo se va? Bien Debo tenerlo terminado hoy ¿Dónde está Henry? Necesito que le haga Algunas errands Henry ¿Qué pasa a mí que vamos a ser Henry? ¡Oh, somos un nini! ¡Somos un nini, loco! Y tenemos un papá herrero Me van a dar una colleja ¿Cómo miras a mami, eh? Te mola el tema Eso, ahí Ponte a jugar con tu espador ¡Ese somos nosotros! ¡Somos Henry! El nini de la época romana, loco ¡Vamos, Henry! ¡Vaya cama, tío, un banco ahí! ¡Vaya cama, tío, un banco ahí! También te digo que en esta época O juegas con espadas o juegas con arcos O sea, no les veo jugando con escudos Bueno, parece que empezamos Visión iniciada Una visita inesperada ¿Qué de la noche te llegaste a la noche a la noche a la noche? ¡Ojo! Que tenemos que interactuar tipo rol, ¿sabes? Por medio de las dos primeras opciones de este logo Se pueden decidir las características predeterminadas del personaje Si no son las deseadas No hay de qué preocuparse Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones ¿Vale? O sea, que no hay límite ¿Vale? Podemos subir hasta el infinito y más allá Vamos, eh Todos los tochetos Bueno, la facha gastéis esta mañana ¿Qué de Montré os tuvo en B la noche pasada? Estábamos Departiendo en la taberna Departiendo, loco Estuve bailando Estuve con Bianca Bianca no te hace cortes Te hace otra cosa Pero cortes no Estuve trabajando en la forja Bueno, como vamos a ser un buen guerrero Porque si la agilidad me dice que es para ser DPS, te lo pillo Pero de momento no se ha pillado Fuerza ¿Por qué me iban a interesar las espadas? Eso es diálogo, eh Aquí la labia cuenta Matías me estaba enseñando a disparar con el arco Agilidad Estuve con Bianca Estoy leyendo de abajo ¿Y qué importancia tiene? ¿Seguimos con fuerza? ¿O le damos aquí un poquito al lenguaje? Vamos a ir con fuerza Vamos a ser un tío potente Y nada más he empezado Brazacos Ahí tiene razón el chaval, eh Le reto un boli de espadas Ir con tu padre Ese es el objetivo, ¿vale? Ir a la elección de esgrima Vale, pues hacer lo que queráis No puedo pararos Pero estaréis solo ante vuestro padre No vengáis a mí para que os auxilie No mami, tranqui Ya me dará la colleja el tirón Mis amigos han estado aquí Tengo hambre Padre está enfadado conmigo Necesitéis ayuda Tengo hambre, ¿no? ¿Ha dicho que tienes un desayuno encima de la mesa? Vamos, niño Tira, tira Sí, ya sabemos que papá está enfadado Y que los amigos a saber dónde andan Ya le buscaremos Uh, esta es la mesa Queso Recoger Trincamos queso Más queso Uh, uh Vale No sé si bajar un poco la sensibilidad Podemos, a ver Comer del caldero Soltar En el caldero No quiero soltar nada Mami Vamos a probar tu puchero ahora después Vale, bueno Por aquí puedo coger algo más Antes de irme a la otra mesa A comer algo Nada, ¿no? Abrir Ojo Clavos para Teresa A ver, a ver, a ver Artículos Clavos para Teresa Poción De calentro Mamá, no me empujes Es que estoy leyendo Y vendaje Pero esto es lo que Inventario Ojo Vale, este es el inventario que tenemos Camisa verde Llaves de baúl Llaves de la puerta Claro, el baúl que acabamos de abrir Armas Armadura Comida Objetos Lintura Otros Venga, vale Inventario Vamos a trincar aquí Y tomar todo Ya está Hemos dejado Mamá, te saqué al baúl Mamá Nunca está una mamá cuando se necesita Vale, vamos a ver Sopa de lentejas Eh, no quiero recoger Quiero comer Manzana Mamá, te voy a desfalcar Vamos a hacer un desfalco aquí Vamos Un panecillo Otro panecillo Mamá Que no es por nada Pero que Luchar con espadas Me da mucho hambre Sentarse No quiero sentarme Quiero comer más comida Bueno, voy a sentarme A ver si desde aquí puedo coger Más comida, ¿sabes? Vale, a ver Uh, inventario Levantarse No puedo recoger desde aquí No se puede hacer sentado Ah, pues levántate, loco No, inventario no ¿Tú sabes lo que es levantarse? Pues levante al culo al gazal Vamos, nini Henry el nini Vamos a ser A día de hoy A momento de ahora Vamos, trinca Trinca y manzanas Eso no será bolsa Con dinerito fresco, ¿no? Que me voy a la taberna A seguir con la fiesta Nada Nada Vamos a coger la última manzana Si nos deja esto ¡Op! Ay, manzanita rica Vale, lo tenemos Bueno, vamos a ir en busca de papi Mami, te he hecho un desfalco en la cocina Que ni tú lo imaginas Soy un nini en todas reglas Espera, que te rompo algo Soy un nini ¡Que soy un nini! ¡Que te rompo algo! ¡Uh! Una ojo ¡Mamá! ¡A que te reviento la puerta! ¡Que soy un nini! ¿Esto se puede abrir? ¡Ojo! ¡Uuuu! Trica, trica ¿He puesto a robar todo? Quería coger todo Pero bueno, si hay que robar Si hay que robar A ver Robar todo, robar Vale, vale, vale Pero vamos a dejar de robar Vamos a dejar de robar Vámonos de aquí Yo no he estado aquí nunca ¿Sabes? Cierra, cierra Henry Cierra Henry en lini Que no vamos Robar ponía, ¿sabes? Ya la estamos liando Oye, por cierto Yo quería comer algo Comer del caldero ¿Ya? ¿Hemos papeado? Bueno, abajo teníamos la barra de la vida Y ponía algo de comida Fuego Seleccionar Info Nutrición, salud Bla, bla, bla Bueno, esto ya lo iré mirando tranquilamente Y si hay algo interesante Ya lo iré explicando Vamos a dar una vuelta por el pueblo, ¿no? ¿Hay que beber agua? Lavarse Uh, vamos a lavarnos Es un pensario No podrás limpiarte más Para ello debes ir a los baños Bueno, bueno, bueno Baños comunes, chavales ¿Has descubierto rueda de afilar? ¿Dónde, tío? ¿Dónde? ¿Que me la metió en el bolsillo o algo? ¿La Virgen? ¿Rueda de afilar? ¡Papá! ¡Que acabo de descubrir la rueda de afilar! ¡Que yo no soy un nini! ¡Ahora soy un descubridor! Llámame Colón ¡Madre mía! ¡Pazafuelle, ¿no? ¿Qué pasa, padre? Estás moja conmigo, ¿eh? Porque soy un nini Vamos a hablar, a ver qué nos dice ¡Joder! ¡Como para no oírte! ¿Se han tirado tres pueblos más allá? ¡Persuasión! A veces necesitas poder de persuasión Para lograr tus objetivos Cuando hablas con la gente Normalmente puedes seleccionar El tipo de impresión que quieres causar ¡Ahí vamos! También puedes usar sencillamente el diálogo Pero se ve influenciado por la reputación Que tengas en el momento de hablar con esa persona ¡Vale! Tengámoslo en cuenta No hablar En la edad media La posición social era crucial De forma que tu atreendo y tu aseo Además de reputación Pueden suponer una gran diferencia La forma en la que la gente te responde Bueno, vale Dejamos ahí Si tienes un aspecto peligroso Que va a ser nuestro nini En tu arregla La gente temerá enfrentarse a ti Y es más probable Que te asignen misiones arriesgadas Vale, o sea ¿Soy chungo? Pues cosas chungas Todo ello depende de tu fuerza Y del aspecto de disuasorio De tus armas y equipo Pero también influyen otras cosas Como las manchas de sangre De tu ropa Agüita, agüita Si no te lavas eres chunguito Te caca A veces puedes confiar en el dinero Hable por ti Sobornos, vale Bien, sobornos Tal, 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 tal Que me ahogo En casos especiales Puedes probar cualquier otra habilidad De Henry Como su equitación Lo estoy viendo Oye tú No puedes pasar Tranquilo Que es equitación Ah, entonces sí Ya puedes pasar En fin No solo importa la forma de persuadir Sino también La oferta en concreto Ya que a veces No basta solo decir En función de tus mejores características Tienes que leer Lo que Henry va a decir Claro Claro Página 2 Página 2 Pero a cada personaje Que te darle forma de Bueno va Voy a leerlo rápido Vale así para mí Para adentro Vamos a poner musiquita No pensáis que la música Es del otro rato ¿No? Ventaja empática O sea decir Que si somos colegas Y pensamos igual Chachi ¿Sabes? Vale Tu dinero La cantidad Que tienes que pagar Nivel de diálogo Nivel de carisma total Y nivel de fuerza ¿Vale? Diálogo Carisma Fuerza Dale Haremos con eso Vamos Que hagas lo que quieras Que te dirán Lo que les dé la gana ¿Vale? Bueno Entonces papi Tenía algo que hacer O sea Papá está enfadado Y le decimos Que teníamos algo que hacer ¿Sabes? Lo siento Quería echar un vistazo Por aquí No te lo haré Que me den órdenes A ver Enfadar a tu padre Con una espada en la mano No es bueno ¿Vale? A ver Ahora mismo Vale Lo que más tenemos Es lo del El este ¿No? Así que vamos a darle calla Total ¿Cómo, mi chico? ¿Cuándo vas a obtener Algunos centros? Soy un niño No puedo hacer eso Bueno, a cola A cola Charcoal de carcador ¿Cuándo vas a obtener Los nails Los nails Into his arse Sure I'll be happy To hear it Is that all? Not quite The chamberlain At the castle Has the crossguard For Sir Radzik's sword Which I had engraved In Sassal You want me to go And pick it up Alright Money Charcoal Crossguard Got it And ale Stop off At the tavern On your way home I know you'll be Going there anyway To see that girl Of yours But make sure The ale's still Cool from the cellar When you get back Her name is Bianca Right Cuidadito eh Cuidadito Bianca Draws me a nice Cool one Run along now Work won't wait Vale Vale Tenemos nuestras primeras misiones Papá parece que nos ha enfadado Soy un nini Y la voy a liar parda Soy así Vale Comprar un saco de carbón En el mercado Pero antes tengo que cobrar La deuda del A ver La mayoría de las misiones Se pueden completar De diferentes formas La... Sí, como yo quiera ¿No? Vale En fin Vale Bueno, vamos a ir viendo teclas Uh, qué guapo Este soy yo Recoger los gavilanes En el castillo Ah, vale Las misiones Cobrar la deuda De cunes Pues Puedo Ah, va a hacer zoom Marcar Ahí, ahí Vamos a marcarlo Y luego ya tenemos Uh, va a hacer zoom Vale, vale, vale Comprar un saco de carbón En el mercado Comprar un saco de carbón En el mercado ¿Qué pasa? Que lo venden a distintos precios ¿O qué? ¿Eh? Cerveza Eh, eh, eh Ahí Ir a una elección de grima Esto no nos han dicho nada ¿Eh? A papi no le gusta Como con las espadas Pero somos unos crases Bueno Vale, tengo marcado Se supone, ¿no? Porque lo he marcado Está marcado ahí con la X Cobrar la deuda Vale Bueno, según Estamos en casa Seguimos el camino Salimos por la puerta Y hacia la izquierda Más que nada Porque no Ah, vale Sale arriba En el minimapa Venga Espabilado Que te fijas Es que es Es la primera vez Es como si hubiese todo Por primera vez ¿Sabéis? Bueno, el caso es que hemos Ya como un trincha el hino Uy, uy, uy ¿A qué voy a liar yo aquí? A mí me detienen rápido En el hielo se puede encontrar Otra información sobre las misiones Con la J A ver Con la J Uf, madre mía Qué menú más extenso, loco Diario ¿Tengo un caballo? ¿Puedo dar al caballo? No tengo un caballo Papa, códice Uy, ubicaciones, eventos, sociedad Ta, ta, ta Uy, qué de cosas tengo que leer Es mentira No voy a leer nada Vale, vale, vale Vale, tu cama A ver ¿Y mi cama? ¿Dónde está mi cama? Vale, en fin Vamos Vamos a lo que vamos Vale A ver, se supone Que tiene que ser Esta casa, ¿no? O esa pequeña O esta Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vamos a ver A un borracho Madre mía Vamos a hablar con este buen hombre Primero ¿Un hacha? ¿No puedo llevarme el hacha ahí De gratis? Robar Vamos a esperar un poco Kunes Ah, mira, si es este ¿Tienes gallinas? ¿Me puedo llevar la gallina? Bueno, dejemos la gallina Vamos a hablar con Kunes Que se nos va el tipo Que Dios os acompañe ¿Qué quieres? Pues, sabe Fin del día Me envía a papi A ponerle la pasta, chaval ¿Qué? ¿Cómo? Venga Vamos a calmarnos Somos un nini Pero vamos a calmarnos Mira algo así Dile que si coges el hacha Le revientas ¿Qué chaco? Vale, vamos a ver Yo voy de tranqui ¿Sabes? Yo voy de tranqui Pero es que se ha puesto Tontorrón ¿Y qué hacemos los ninis? Linear Ahí, ahí Ponte duro Fallo Fallo Saca la espada Hijo de una rama ¿Has insultado a mi mami? Espérate Que a mi mami Le insulto yo No tú Se pone esto interesante Vamos a ello Tajo Ataje fuerte ¿Pero tengo un arma? Si tengo ahí los puñacos A ver Vamos a empaparnos bien De esto rápido Golpe con la mano Más fuerte y bajo O sea, a ver Cris izquierdo Tajo Ataque fuerte Y bajo con el arma Gancho Golpe con la mano Más fuerte Y abajo Elige la dirección Con la que ataques Entiendo que Moviendo el ratón Se elegirá La zona donde quiero pegar Y le enchufo ¿No? Vale A ver La F es una patada Eso va a ir directo A los huevines Tabulador Fijar a la oponente Mayus desbloquear Bueno, la primera Esto lo mismo la liamos La primera pelea La Q Vale La Q es bloquear ¿Cuánta salud le queda A tu oponente? La barra morada Vale Tus heridas Lado izquierdo Perfecto Resistencia La barra amarilla Y la salud La roja Vale Vamos a ver Si la liamos mucho O no Vale, vamos a ver ¿Cómo? Vamos a ver Si te estoy pegando Una patada, niño Ahí Vamos a irnos para atrás Respira hondo Chaval Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? Te vas a enterar ahora ¿Cómo? Vale, vale Estamos pillando Pero no pasa nada ¿Vale? Esto es Al principio A ver Ah Vale Ya nos podemos acercar a él ¿Vale? Vamos a ver Estás tolir Y de una patada Vale Un momento, un momento Puñetazo rápido En la cara Ahí Para atrás, atrás Vale, vale Puñetazo rápido Uh Es que eso es que me canso Vale Uh, te acabo de liar Loco Que soy un hito loco ¿Eh? Uh La estamina La estamina me baja Eh, eh Vale, vale, vale Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Voy a subir Que me suba la estamina Verás Mira, verás, verás Uh Bueno, no A lo mejor no lo ve Hay que explicarse un poco más cerca Uh No te vayas para atrás No te vayas para atrás Mira Vamos a ir acabando con esto Si te la yo primero Uh Uh Como esquiva, niño Como esquiva No serás el borracho Del Kung Fu, ¿no? Mira como esquiva Ojo Ojo Que sabe Ya ves Vamos 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 ahí Trinca, hombre Uh Vamos allá Vamos allá Oh No Pero, ¿por qué? Ah Hace siempre Mima técnica Vamos a ver No seas cansino Y paga a mi padre Que te enchufo Que la enchuflo Uf No le baja la vida Es cosa mía Sí, sí, sí Te voy a enseñar yo Lo que es una hija de ramera En cuanto me deje de dar una paliza ¿Sabes? Capacidad de definir Habilidad y ventaja Aparece en la pestaña Un momento Estoy leyendo En pocas palabras Genera de ser Una patada A ver Mientras leo Ahí estamos A ver Que mientras leo Me curte el tío Vamos a ver Oh Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Es que Lo mismo estamos pillando ¿Sabes? Que esto ahí Vamos ahí, pilla, hombre Se protege ¿Y un cuerno? Toma, un cuerno Toma, hombre ¡Uf! ¡Qué directo, loco! Te he dejado el ojo hinchado Toma Vamos Sí, sí, sí Espera, espera Vamos a pillar otro Mira, te verás Combo Vamos, niño Ahora estás pillando, ¿eh? Ahora estás pillando Espera, que estoy recuperando esta mina Uno directo Arriba Patada Vamos Esa sí te la... Oh, madre mía Me quedo sin esta mina Pero de enchufo, loco Que soy un nini Y estoy muy colgado Estoy muy colgado Ya de aquí Nini uno Borracho del pueblo cero Ahora, más nada para aburrir También te digo La salud La barroja La parte inferior Sí, sí Que me ha reado Sí, lo sé Sí, lo sé Venga, perfecto Bueno, ¿qué? ¿Se supone que me ha pagado? ¿O cómo va la historia? Aquí el colega no Uh, tengo vendaje Subpestaña, ¿sabes? O sea La bufanda roja La tengo tocada Y la camisa Mira, sé que estoy manchado de sangre, loco Vale, aquí salen las cosas Que te puedes llevar Y demás Cuántas cosas aprendes, loco Bueno, pues Ya que no nos ha dado nada Vamos a cogerlo, ¿no? Ha dicho que cojamos lo que queramos Uf, cómo pego Cómo pego Madre mía Soy un niño Y estoy muy colgado Uh Como eres del caldero A saber cómo cocina este hombre, ¿sabes? Forzar Eh, no me da otra opción Hay que dejarlo apretado No tienes ganzúas What? Eh, cogemos todo Sentarse No quiero sentarme No seas cansi no Bueno, pues hemos cogido las herramientas ¿Aquí qué hay? Nada, ¿no? Vale, pues por aquí no hay nada Aquí es el corral de las gallinas Que la tiene sueltas Nada Vamos a abrir por aquí Martillo no se puede coger Esto tampoco No esperamos que tenga mucho, la verdad Esto no se puede abrir No se puede hacer nada, ¿no? Uh, cómo salto, niño Cómo salto Vale, bueno Pues hemos cogido unas herramientas Que me imagino que ahora podremos Vender Yo quiero una gallina ¿Cómo se agacha esto? Uh O sea, si No puedo pegar desde agachado Por saberlo, ¿sabes? No Pues nada Esta de casa, ¿quién es? Será su establo, ¿no? Uh, qué tipo Es un sueñecito Con Con la colega del bar ¿Quién dice un sueñecito? Bueno, vamos a ver Vamos a ir rápidamente Estos somos nosotros Y aquí tenemos Comprar un saco de carbón Comprar un saco de carbón Venga Esto era la X Ahí lo tenemos Pues vamos a comprar Uh, se puede correr Esta mina Esta mina Vamos a gastar Esta mina El mercader A ver qué nos dice el mercader El mercader es muy chulo Muy amplio Muy bonito Adiós, mercader Vale, vamos a ver Tenemos Al parecer Como Dinero, ¿no? Hola ¿Me conoces? Soy Henry Uh ¡Loco! Vale, aquí tenemos A la pocionera ¿Cómo que mira por ¿Qué dices? Si no he hecho nada Eres mala Y yo soy un nini Y tú eres barboso Y tú Tú sigue con lo tuyo Bueno, vamos a ver El sastre No nos interesa Uh Enseres de armadura Pequeña Telas ¿Quién vende carbón? La taberna Manzanilla 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 Robar O sea Es que te tientan a robar Si es que te tientan Bueno, vamos a ver Se supone Que este es el del carbón, ¿no? Vienen con las minas Carbonero Sí, señor Vamos a ver con el carbonero A ver si somos capaces De comprar carbón Hablamos de negocios Somos unos negociantes A ver Carbón Carbon Sí ¿Y qué cuesta? ¿50 o qué? A ver Tu riqueza 0 Riqueza de comerciante 20 Tu reputación 94 Comerciante Esto es carbón A ver Añado la cesta Vale, ¿y cuánto carbón Tengo que comprar? ¿Sabes? Si se supone que compramos Un cesta Vale Comprar Vamos a ver Pagas 0,5 Ah, vale Aquí arriba sale lo que pagas ¿No? Mirar cesta Bueno, no tengo dinero Así que tendremos que vender Quiero comprobar A ver Si pongo 20 Tengo que pagar 10,5 Vale, vale Vamos a mirar ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Tienes activos de hacer esto? ¿Se voy a salir de la tienda? Sí Vale Vamos a mirar Cuánto A ver Inventario Caballo Diario Mapa Códice Misión principal Una visita inesperada Secundario Hecho Actividades A ver No Ah, vale 10 Vale Es lo que estaba buscando Cantidad 10 Bueno, vamos a ver Vamos a empezar los negocios ¿Vale? A ver Vender Se supone que esto debe ser la cantidad Entonces yo el martillo sería 1,7 Uh, puedo vender aquí Puedo vender cositas Los clavos es 0,8 Y pone la cantidad Es un poco raro esto, ¿vale? También te digo A ver, es 0,7 Vamos a ver si algún otro me da más El de la armería o demás Vale, la taberna será aquello A ver, este no le va a interesar lo que yo le vendo Y este que tiene En serie zapatero Hablas Un momento señora Que soy un nini Saludos Hablamos de negocios Tiene un carapipiola ahí cuando miraba los negocios A ver Vamos a vender Quitamos la información A ver 1,8 Bueno, pues es algo más Y los clavos 0,9 Aquí se venden a un poquito más O sea, que hay que hacer un estudio de mercado que flipa A ver, si yo te digo a ti de vendértelo Me vas a decir que Que Vender Uh, 2,2 Venga, te toca Te toca Añadir a la cesta Y 1,1 Añadir a la cesta Vamos a la cesta Y nos tiene que dar Pues Regatear Estamos vendiendo, ¿verdad? Consigues 3,3 Vale Consigo 3,3 ¿Y esto de regatear? Uh, regateo, loco Tanto si quieres comprar barato como vender caro Selecciona la cantidad que quieres pagar O recibir con WS Y confírmala con la E Vale El comerciante responderá a tu oferta Si la respuesta es negativa Hará una contraoferta Y esperará tu respuesta Ok Ok Vamos, vamos Hacer oferta Vale Es 3,3 Lo que tenemos en la cesta, ¿no? Conseguir 2,8 Bueno, si subimos A conseguir 4,5 Vale, para abajo es Vamos a ir para arriba, ¿vale? La T es la ayuda, ¿no? Vale Bueno Vamos a tirar por lo alto Para que él baje Y lleguemos a un precio De más de 3,3 ¿Vale? Vamos a hacer la oferta Vale, contraoferta ¿Y la contraoferta, loco? Vamos a ver Vamos a ver Vale, lo mismo Me he venido muy arriba Y ya no quiere vender ¿Sabes? Vamos a ver Añadimos a la cesta Añadimos a la cesta Vamos a ver Relaja un poco, ¿vale? ¿Por qué no? Venga, ves Bueno, ¿por qué no? Venga, vamos 3,2 Ni pa' ti ni pa' mí Un 3,3 Que no, hombre Que no Dame un 3,3, hombre Venga, va La última 3,2 Nos la llevamos Del tirón Lo metemos Lo metemos Va, ahora sí Ahora sí Y lo sabes Por tercera vez, ¿sabes? Así como Que no quiere la cosa Y si le ponemos 3 consigo Que es así Como un poquito menos 3,3 Va, uno Sube uno No te pido más Sube uno Que soy un nini Ahí estamos, tío Me vas a pagar más Porque lo digo yo Y con esto Vamos a dejar el vídeo de hoy Pero es que Es que me vas a pagar más ya Porque soy un nini, tío Soy un nini Y te lo digo Venga, why not Venga, hombre Vamos, why not A partir de ahora Te voy a llamar, why not Baja para abajo Baja para abajo 3,7 Por ser vos ¿Eh? 3,3 Y lo sabes 3,3 Y lo sabes Que soy un nini Y los ninis Somos así Bueno, es lo que hay Vale, hemos conseguido esto Compramos el carbón Uh, negociamos con el carbonero ¿Va a pagarle menos, loco? Que yo soy muy de negociar Que soy un nini Me he vuelto loco A ver Tenemos que comprar 10 10, vale Vamos a la cesta Vamos a empezar el regateo Vamos a hablar sobre el precio Claro, por qué no ¿Ves? Es que os mola regatear ¿Qué te parece 3,3? No estoy terminado Esto no va a ir a donde A ver colega Es que no tengo más pasta También te lo digo También te lo digo No tendrás hambre Te voy a vender algo de comida Vamos a hablar de negocio Niño Vamos a ver Vende ¿Qué le puedo vender a este hombre? 0,5 2,9 Venga Un quesito ¿No? Un queso Tengo 3,3 Con esto ya me daría para comprar el cartón Así que con un queso Nos vale Venga Del tirón No voy a andar aquí regateando Cerrar el trato Venga Perfecto Vamos a comprarte el carbón Y no vamos a ir de aquí Aquí nos podemos liar con los negocios Que da gusto ¿Sabes? Comprar Mira, así es con si lo vende ¿Sabes? No saben nada estos bichos A ver Cesta Que me queda empanado ahí ¿Sabes? Venga Todos son guay no ¿Sabes? Tampoco se lo quiero bajar mucho Porque me va a decir que no Venga 4,4 ¿Tienes concluido? Tira un poco Ahora un poco más Y vamos a ir de aquí ¿Cuánto más? Venga No vamos a discutir De momento De momento Bueno pues con el saco El trato La pelea Madre mía Esto es un empezar épico Ha durado un poquito más De lo que me gustaría Pero es que Entre el tutorial Cómo empezar y demás Los primeros capítulos Quizás sean un poquito más largos Eso sí Los siguientes Ya serán más cortitos Con fisos Y al pie Y madre mía La que se avecina loco Robar me pone de todos los lados A que le meto una coña Es que le enchufo Apostador No, no Déjate Déjate Nos vamos Nos vamos Nos vamos No